Ese toque me está preparado La culpa es de ti ya te canto En el nuevo mío voy a ver más Tu luz, tu luz, tu luz Llamada con la acción Con el corazón, con el dolor de dolor Me perda de miión ¡Esta es la creación! ¡Esta es la creación! Yeah, I'm trashing this recording